La posesión de un terreno propició el enfrentamiento de dos grupos. Una treintena fueron detenidos y hubo algunos heridos menores. Los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la mañana en un predio ubicado en la calle 185 entre 92 y 94 de San Luis Suruncán, colonia ubicada a un lado del periférico al sur de la ciudad. Se disputan el terreno Eduardo Martínez Vega y Ramón Balmonte Puente, quienes aseguraron son los dueños. El primero llevó a ese paraje maquinaria pesada y numerosos grupos de personas, supuestos empleados, a bordo de una camioneta. Todos ingresaron al terreno desde el frente norte, pero en el sitio estaba Balmonte Puente con varios familiares y amigos. La SSP, con paramédicos y policías, intervinieron en los hechos. Se detuvo a unas treinta personas y se curó a los lesionados. El campo de batalla pasó a las autoridades, donde los dueños de los terrenos insistirían en sus propiedades y promoverían denuncias mutuas. Se averiguó que cuando menos dos personas tendrían pistolas, pero la policía se negó a catearlas a petición de la otra parte. Algunos serían liberados en el trayecto a la SSP, previo acuerdo con los oficiales. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García.